Inició su carrera en la televisión cuando todavía era una nena. Estudió danza y arte dramático. Se destacó como modelo publicitaria, fue la lechuguita y rápidamente se convirtió en una vedette reconocida que acompañó a las grandes figuras de la revista. A lo largo de su carrera encabezó más de 30 películas, innumerables obras de teatro y decenas de programas de televisión. Fue jurado de Bailando por un Sueño, candidata diputada, funcionaria y conductora de radio. Espiritual, humana, cálida y generosa, es reconocida por el público y por sus pares. Hoy llega a Paraná de la mano de Mujeres de Ceniza, junto a un elenco de primeras figuras. Nunca es tarde y Canal 9 Litoral tienen el gusto de presentar a la señora Zulma Fayad. Me encantó eso que hicieron, es un collage, porque mi vida tengo tantas cosas. Tengo 50 películas hechas, porque filmé mucho en Parapelmex, películas mexicanas, y filmé en toda América, y viví en México ocho años. ¿En México? Y ahí además conoció los grandes amores de su vida, ¿no? Bueno, los amores de mi vida los conocí acá, son argentinos los cuatro. ¿Pero sus dos maridos sí? No, tengo un solo marido, soy divorciada de Daniel Guerrero, que es el padre de las chicas. El primero argentino, Melchor Arana Cazón, que falleció hace dos años. ¿Ah, no fue en México eso? Viví con él en México. Ah, por eso es lo que me confunde, Clara. No te importe, que vos sos muy joven para saber mi vida. Pero yo la estudié entera. Para saber mi vida. Pero, escúcheme. ¿Qué pasó acá? Puedo ser subbiógrafo, ya cuando ordene las ideas, ¿no? Bueno, sí. Me decías, los grandes amores de su vida los vivió aquí. Los viví, lógicamente, en México, porque viví con él en México, pero el gran amor de mi vida fue él, Melchor Arana Cazón. No fue mi marido, porque en esa época no le dieron el divorcio y el único marido que tuve es el padre de mis hijas, Daniel Guerrero, un gran locutor y un actor de telenovela. Sí, seguro, un galán. Con él tengo dos hijas, una cantante y otra una comerciante hábil que se dedica a la comida. Tiene el restaurante y hace comida para llevar. Y tal vez el amor superior de su vida ha sido la carrera también, ¿no? No, el amor superior de mi vida fue el sueño de formar una familia y tener mis hijas. Yo siempre tuve un espíritu de familia, porque vengo de una familia muy numerosa. Pensá que mi abuelo, Alí Ramadán, Fayad, tuvo con la abuela Trinidad de Espizúa, doce hijos. O sea, mis domingos eran de mesas grandes. Soy la primera hija, la primera nieta, la primera toda. En la familia. Así que recibo y recibí siempre mucho amor. Cuando me dicen, che, qué bien, qué bien conservada que estás. Entonces yo contesto, porque para estar bien hay que ser buena persona. Y haber recibido todo el amor, que es lo que nos hace seguros en la vida. Y en el mundo... Emprendedores. En el mundo del espectáculo, ¿no es difícil, complicado y a veces ingrato ser buena persona? No es ingrato ser buena persona en ningún medio. Hay buenas y malas personas en todos los medios. Yo he conocido en este medio gente maravillosa. Y un amigo querido que hoy está acá conmigo, que es Pablo Millán. Es cierto que debemos agradecer que le ha traído. Lo más amoroso que me pasó en Barbierísima es tenerlo a él al lado mío. Claro, trabajaron juntos ahí, seguro. Sí, él es un artista importante. Seguro, la ciudad lo reconoce. No, la condición no es ser mala persona, al contrario. Uno cuando tiene principios en la vida llega. Y cuando tiene la meta clara, y cuando no jodes a nadie, llegas. Porque Dios sí te toma de la mano. Es un mito eso de que hay que abrirse el camino a toda costa. Bueno, estará de moda ahora abrirse el camino. A mí me enseñaron otros valores. Y volvemos al tema de la formación. Cuando vos estás formado en una familia donde heredás, tenés una herencia cultural y valores, sos una persona distinta. Indudablemente lo que está faltando hoy es que esos chicos tengan una familia, que los apuntale, que los guíe. Los ejemplos que hemos dejado de tener. No están de moda hoy los ejemplos. Está bueno que usted lo diga porque está instalada la idea de que llega aquella que protagoniza un escándalo. Estoy hablando siempre de... ¿Cuánto le dura? Sí, a veces hacen carreras a partir de... ¿Qué carreras? A partir de una pelea. No conozco ninguna que haga una carrera y que se conserve y que pueda demostrar algo y autoabastecerse y vivir de su carrera durante los años que yo tengo ya vividos de mi carrera. Cuando usted comenzó... Esas que vos nombrás... Sí, son pasajeras, dicen. Pasan sin pena ni gloria después. Son una moda. Algunas tendrán talento y otras que tienen talento, alguien les llena la cabeza para que diga cosas estúpidas y pierda esa magia que tenía cuando se mantenía por su talento. Así que yo no creo en esas personas que para poder pasar o entrar a Bailando por un sueño tengan que defenestrar a otra. Esas personas tienen mi desprecio. ¿Usted estuvo en el Bailando por un sueño? ¿Cómo fue esa experiencia? Dos bailando. ¿Cómo vivió esa experiencia? Era bailando por un sueño. No era tan escandaloso. No era hablando y jodiendo al prójimo por un sueño. Era distinto. Yo tuve compañeras que bailaron, que estaba Moria, fue... Moria concursó y también Carmen, mi querida Carmen Barbieri, que está por ahí. ¿Por dónde está Carmen? En Chañar Ladeado. En Chañar Ladeado, Santa Fe. Besito. No sé si me estás viendo, pero hola, mi amor. ¿Se lleva bien con Carmen? ¿Con Carmen? Sí, yo la quiero a Carmen. Carmen es una mujer, una luchadora, una gran artista, una mujer que es mediática porque no le quedó otra. Porque la buscan para ser mediática, porque es rápida. Sí. Bueno, ya está, pero mediática, cuando ya tiene una carrera hecha, no necesitó ser mediática para ser Carmen Barbieri. Ya era Carmen Barbieri. Claro. Ayuda a mucha gente que no debiera. ¿Que no se lo merece? No, hay gente que no se merece que la ayuden. Porque después son desagradecidas. Y Carmen es una mujer que ayuda a mucha gente. Es muy generosa con los artistas. No, le preguntaba si en los tiempos en los que ustedes compartían los comienzos con Carmen, no sé cuál otra es contemporánea. Yo nunca trabajé con Carmen hasta Barbieri-sima. Trabajé con su padre, con Alfredo Barbieri. Ah, ¿sí? Sí. Trabajé con otras vedettes, pero nunca habíamos trabajado. ¿Con Moria sí trabajó, no? Sí, Moria empezó en Fantástica, una revista maravillosa que hice yo volviendo de México. Y ahí Moria era figurita. Y ahí la conocí a Moria. A todas conozco. Claro. ¿A quién no conozco? Y además de Carmen, ¿quién es bueno en el espectáculo? ¿Quién es buena persona, ya que usted destacaba? Hay muchas buenas personas. Yo estoy trabajando en este momento en Mujeres de Ceniza. Y ahora el elenco se renovó porque algunas no pudieron seguir, hacer la gira, mejor dicho. Y estoy con Adriana Salgueiro, con Eda Díaz, con María Rosa Fugasó. Con cuánta gente adorable he tenido el placer de trabajar yo en mi vida. Ellas son buenas personas y grandes artistas. Y eso el público lo valora. Quiero mostrarle un pedacito del momento en que entra Zulma Fayad a escena en Mujeres de Ceniza. ¿Quiere verlo? Sí. Me voy a poner los santos. No adivines. Que no pasa nada. No pasa nada hasta que te dan un sartelazo. Con las chicas. Ay, se quedó. Isabelita, porteña bonita. ¡Jalón! Ay, Clara, qué ganas tenía de verte. Ay, yo no puedo creer que te hayas venido de Miami solo para verme. Ay, por favor, era mi obligación de amiga. Sí. Y ahí está un pedacito. Así que usted es Isabelita en la... Isabel. Claro, vos me estás mostrando el elenco con el que debutamos. ¿En el 2000? No, con este no. Porque está ya Adriana Salgueiro. Esto fue cuando Adriana entró en lugar de Silvia Montanari. ¿Verdad? ¿Verdad? Y está... Esto se hizo... Es un video que se hizo para los Estados Unidos. El teatric. Porque estoy con anteojos y yo no veo bien, pero en el escenario me manejo, te veo, te veo tus ojos. Nunca yo, por mi gestualidad, usaré anteojos porque me quita lo más expresivo que tengo, que es mi cara. Claro. Estuve muy mal en esa oportunidad. Estuve nueve meses con un tratamiento porque poniéndome rímel en un ojo se me ulceró la córnea y se hizo un hongo dentro de la córnea. Fue muy delicado, casi pierdo mi ojo y ahí tuve que trabajar durante meses con esos anteojitos que me ves ahí. Pero no, trabajo a cara mía. Yo muevo mucho con mi cara, digo cosas con mi cara. ¿Mujeres de ceniza es un grupo de amigas? Exactamente. Mujeres de ceniza viene a ver a una de sus amigas que quedó viuda y cumple el aniversario de muerto su marido. Y venimos a sostenerla, a consolarla, porque no pudo salir del dolor de perder a ese hombre que estuvo con ella durante 40 años. Y ahí empieza la historia. Muy divertida porque empezamos hablando de cosas de mujeres, cosas que nos pasan a mujeres de nuestra edad. Y la obra después pasa por todos los matices. Después se transforman en nostálgica, romántica, en dramática. Y tiene un gran suspenso al final. ¡Wow! Se las dejo picando. Es una gran obra. Queda mal que yo lo diga, pero yo siempre digo lo que siento. Y si fuese mala, te digo, mira, la verdad no es tan buena. No, soy honestidad bruta. No, no la haría en todo caso. En la vida. No sé si no la haría, porque a veces hice muchas cosas que no quería hacer. Porque confié en la cosa que me gustaba y cuando la fui haciendo me gustaba cada vez menos. Pero esta hace cuatro años que la hago. Del original soy la que queda. La histórica. Sí, la histórica sonó a Pami. Pero está bien, porque yo soy jubilada. Con la mínima, chicas. Estoy jubilada. Me jubilaron con mamá de casa después de trabajar en esto desde los ocho años. Eso va para otro tema. Otro día que vengo les cuento. Cuénteme de su paso por la política. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo nunca hice política. No sirvo. Fui funcionaria, ¿sí? Sí, fui funcionaria porque fui directora del Centro de Violencia contra la Mujer. En el partido donde vivo, en Vicente López. Pero yo como política soy un fracaso. ¿Por qué? Porque soy una gran idealista y pongo plata de mi bolsillo. Y no milito en ningún partido político. Por lo tanto, la política no puede acercarse a mí porque no la respeto. ¿Me entendés? Sí tengo vocación de servicio, para dar servicio, para hacerlo. Pero dicen que la política es el arte de lo posible. Sí, para los políticos, porque los que no somos de la política, lo único que nos ponen es palos en la rueda. Ellos no se bancan que venga alguien que no sea del palo de ellos a hacer política. En el fondo les molesta soberanamente. No me preguntes por qué no me tomé el trabajo de averiguarlo. Simplemente dije, hasta acá llegó mi amor. No quiero ser concejal. Que el señor que viene tanto molestándome, asuma. Porque al irme yo, él quedó. Así que eso es lo que él buscaba. Que yo me vaya. Y yo me fui. Porque la felicidad no tiene precio. Pero a mí fue precursora en eso de que las figuras o la gente conocida ocupara un lugar en la política. Y fue precursora a hablar de los derechos de la mujer y de la violencia. Y de hace unos años atrás no se hablaba tanto. No. Ah, justo. Vos no sabés lo que a mí me costaba que me lean una gacetilla. ¿Ah, sí? Y como soy memoriosa y agradecida, te voy a decir quiénes leían mi gacetilla. Mirta Legrán, Susana Jiménez, Eduardo Marrassi y Viviana Canosa. Los demás, buenas tardes, mucho gusto. No les interesaba. Ahora se ocupan. Me parece muy bien. Porque gracias a ellos ahora se ha formado un gran movimiento. Ni una menos. Es cierto. Pero ocuparse de esos temas la puso también en un lugar especial, en la consideración de la gente. La mostró desde otro lado, no solamente como actriz. Yo cuando hago las cosas no lo hago para que la gente me considere. Lo hago, voy a hacerte muy honesta, lo hago por mí. Yo soy una gran aprendedora, una luchadora, una mujer leal a mis principios. Y lo hago porque aprendí mucho y porque yo sentía que me debía una oportunidad en ese campo. Y lo que hice, lo hice impecable. Con todo mi corazón. Transmite una paz, una tranquilidad. Estoy difónica. No, pero además sin levantar el tono, ¿hace algo espiritual o medita? Yo soy buena persona, ya te dije. Bueno, yo también y a veces me enojo, grito. Estoy joven. No, yo también grito. A mí... No la imagino a los gritos. Créeme, grito, pero grito con este tono. Sí, sí, dice Pablo Villanque. Yo grito no, grito. Y cuando me enojo te hablo lentamente. En vez de putearte, que es lo que se usa, yo te digo cosas muy lindas, pero que duelen. Es peor. No sé, para mí es liberador. Todo lo que yo digo cuando lo digo es porque estoy convencida que tengo razón. Y aparte tengo un espíritu muy de Robin Hood. ¿Qué sería eso? ¿Robarle a los ricos para dar a los pobres? Siempre soy defensora de pobres y ausentes. Porque yo creo que Robin Hood le robaba a los ricos y le daba a los pobres. No, acá yo no robo a nadie porque no tengo cómo. Me meten en cana a los dos minutos. Soy tan obvia. ¿Y proyecta el futuro, Zulma? No, no proyecto nada. Doy gracias a Dios por estar viva. Digo, vida nada me debes, vida estamos en paz. No proyecto el futuro porque nadie puede proyectar el futuro. No sé, yo nunca supe proyectarlo. Yo vivo el día a día, disfruto el día a día. Amo y digo te quiero porque a lo mejor hoy es el último día. Disfruto del momento que acabo de pasar con vos. De encontrarme nuevamente con Pablo que hace tiempo que no nos vemos. Estar en este lugar maravilloso que es Paraná. Mañana estamos en Santa Fe y el viernes vamos a Rosario. Y el domingo en San Justo, me dijo. Sí. En San Justo. Así que yo disfruto haciendo esto. Y le doy gracias a Dios que me da salud. Seguro. Para hacerlo. Y disfruto de mis nietos, de mis hijas, de la vida, de mis tíos, del público. Que es tan amoroso que no sabés cómo me encanta. Me imagino. Me llena de mimos. Qué bueno. Zulma, nosotros también disfrutamos mucho de este momento. Queremos agradecerle. Gracias por invitarme. Estas flores son para usted como un reconocimiento. Son hermosas. Muchas gracias. La verdad que sé que el público de Paraná y de Santa Fe va a valorar la presencia del grupo de Mujeres de Ceniza, que son grandes actrices todas. Los esperamos. La obra les va a gustar. No venimos acá a engañar a nadie. Venimos a dar nuestro amor y nuestro talento. Así que bienvenidos serán los que nos vengan a ver. Y los que no, les dejo mi corazón por habernos recibido. Le quiero preguntar lo último. Este programa se llama Nunca es Tarde. Nunca es Tarde. ¿Para qué cree usted que Nunca es Tarde? Nunca es Tarde para volver a empezar. Porque la vida es como una canoa en medio de una tormenta. Un remo es el amor, otro el humor. Y con esos dos podemos llegar a la orilla. Sin joder a nadie. Gracias, Zuma. Te aplauso para verte.